Ahora vamos a bailar La quiero dedicar a todos los jubilados Yo les canto esta canción con todo mi corazón Por los servicios prestados Para que puedan gozar, para que puedan bailar Con su mujer o su amado La rumba del jubilado, baila que baila ya Olvida los problemas y ponte a disfrutar Porque los años se pasan y nunca volverán Si tú estás jubilado, vive y diviértete Y vive con alegría como tiene que ser Porque la vida se acaba y no hay tiempo que perder No hagas caso a ese dolor que tienes en la rodilla Y no estés con la obsesión de tomarte la pastilla Y si empiezas a fallar por otra parte del cuerpo La abriacas de tomar y te pondrás como nuevo No te debes preocupar si la vida sube o baja Porque lo que se hacerá y procura olvidar Todo lo malo pasado Busca la felicidad, baila, baila sin parar La rumba del jubilado, baila que bailará Olvida los problemas y ponte a disfrutar Porque los años se pasan y nunca volverán Si tú ya estás jubilado, si tú ya estás jubilado Si tú ya estás jubilado, vive y diviértete Y vive con alegría como tiene que ser Porque la vida se acaba y no hay tiempo que perder La rumba del jubilado, baila que bailará Olvida los problemas y ponte a disfrutar Porque los años se pasan y nunca volverán Si tú ya estás jubilado, vive y diviértete Y vive con alegría como tiene que ser Porque la vida se acaba y no hay tiempo que perder